Zambita y Rosa Le crece una flor Y en el perfume de mi vestido Lluvia se vuelve mi voz Si me enamoro voy al amor Sin preguntarme siquiera si he de perder Y si el olvido llega Sobre la tristeza vuelvo a renacer En la ceniza que fue la llama Soy más que nunca mujer Y para colmo el baile Me dio en las mudanzas Refugio y amor Esta zamba me enamora Y en la noche va Por salteña y por airosa Pocos me habrán de probar Nací en la fiesta pa'l carnaval En las guitarras que tiene el amanecer Dulce de cuaresmillo El estrellarío me quiere besar Soy más sabrosa que miel de rosas Fuego y abismo del mar En mi cintura cabe el amor Como la luna brillando en la oscuridad A veces soy un río Que en los remolinos se deja llevar Pero regreso para quedarme Cantando a la libertad Y para colmo el baile Me dio en las mudanzas Refugio y amor Esta zamba me enamora Y en la noche va Por salteña y por airosa Pocos me habrán de probar ¡Ay no más!